La videollamada será una de las recompensas más importantes esta semana. Todo el estrés al máximo, los atletas necesitan volver a realidad. Y esto se podría lograr la oportunidad de hablar a esa persona especial fuera del Hexatlón All-Star. Así que hoy, lunes 3 de abril, los rojiazules lucharán todas sus fuerzas por hacerse esta ventaja, que sin duda cambiará el ritmo semana. En Hexatlón All-Star hemos visto buenos y malos momentos por parte de todos los participantes, por lo que la producción decidió entregarles esta recompensa para que quienes la ganen puedan enfocarse nuevamente en sus objetivos, los cuales se han visto empañados en las últimas semanas. Nadie dijo que ingresar al Hexatlón All-Star sería fácil para los atletas. Sin embargo, este lunes 3 de abril podría ser su oportunidad de demostrar por qué merecen estar en esta temporada. ¿Quién gana la videollamada de hoy 3 de abril en Hexatlón All-Star? En esta oportunidad serán los atletas del Equipo Rojo quienes podrán conversar con sus seres queridos con la videollamada Estará en Juego hoy lunes 3 de abril en el circuito Hexatlón All-Star, por lo que será un gran incentivo para ellos ya han tenido un revés importante la semana pasada. ¿Quién gana Villa 360 hoy 3 de abril en el Hexatlón All-Star? Hoy, Villa 360 también será para el Equipo Rojo, que tras pasar una semana complicada en el Hexatlón All-Star, tendrá la oportunidad de recuperarse y seguir luchando por sumar todos los puntos necesarios dentro de la competición, que cada vez se le hace más difícil. Aquellos deportistas que siguen estando algo inseguros sobre su camino en la temporada. Ose Instagram Hexatlón All-Star es una de las ediciones más complejas en lugar a pantalla TV Azteca, por lo era esperarse, viendo varios los atletas en un momento complicado frente los nuevos circuitos a estas alturas la temporada. Sin embargo, solo les impulsa a demostrar realmente merecen su lugar dentro de edición. ¿A qué hora? ¿Cuándo y dónde ver Hexatlón All-Star 2023? Disfruta competencia más intensa en las playas República Dominicana lunes-viernes y también los domingos eliminación las 2030 horas, través señal Azteca 1, donde semana a semana podrás seguir cada uno de los participantes forman más desafíos complejos dentro de edición leyendas y campeones. Recuerda seguirnos en Facebook para no perderte ninguna novedad de todos tus atletas favoritos en la nueva temporada de Hexatlón All-Star.